Decent Machinery, Decent Services El ventilador centrífugo de alta presión G641 de Decent Machinery proporciona un flujo de aire confiable para el control del polvo en operaciones mineras. Se analizan las curvas de rendimiento, incluida la presión estática y los índices de flujo de aire, para garantizar que el ventilador cumpla con los estrictos requisitos de control de polvo. El equilibrio dinámico minimiza las vibraciones, mejorando la confiabilidad y la eficiencia. Decent Machinery se destaca por brindar soluciones personalizadas y un soporte post-venta excepcional. Decent Machinery, Decent Services, contact us now.